Banco Santander lanzó hoy Forza Santander's Tribute, su escudería Ferrari, una canción y su videoclip realizados en homenaje a la alianza que mantiene el banco con la escudería desde 2010. El autor del single es el músico y productor español Carlos Gin, que se desplazó a la fábrica de Ferrari en Maranello con su equipo para llevar a cabo la grabación. Para componer la base rítmica, Carlos Gin escogió los sonidos más característicos de la Fórmula 1, como son las pistolas de rueda, el calibrado de llantas o los gatos del monoplaza. La melodía del single, como no podía ser de otra forma, está protagonizada por el sonido del motor de un monoplaza de Ferrari. La grabación se realizó en directo en un acto institucional del Santander y la escudería, previo al Gran Premio de España. Tanto los pilotos oficiales de la escudería Ferrari, Fernando Alonso y Felipe Massa, los pilotos de prueba Marti Gené y Pedro de la Rosa, el director de la escudería Stefano Domenicali, como los mecánicos e ingenieros participaron activamente en la grabación.